y en qué noche cualquier cosa puede pasar qué sorpresas qué noche les tiene una doble sorpresa creen que esto es lo único que le vamos a regalar pero no 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 estás listo cristian qué momentos mi marido fue mi marido explíquenos por favor cómo es que un holandés decide cantar salsa yo bailé con la reina de holanda bailaste salsa de cada 10 millones de personas sólo 5 pueden hacer qué pasa pedro que también no no contéstame al revés feliz de estar aquí si le ven y pedras qué risas no son fritas igualitas que en serio hermosas las dos y esta noche le toca a mi queridísima minelco puedo decir algo mi amor no 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 que invitado y con ustedes raúl y angélica que noche comienza ya mi gente bienvenidos a qué noche bueno familia hace algunas semanas recibimos una petición muy especial de un esposo que nos contó su historia de amor con dulce con quien acaba de tener gemelas bueno pues esto fue lo que sucedió cuando ay mi queridísimo amigo nuestro queridísimo amigo el piolín sorprendió esta parejita en los ángeles california vamos a ver qué tal angélica raúl mira no más vamos a sorprender a una familia donde la esposa de cristian tuvo un embarazo de alto riesgo y queremos nosotros que pues ya tengan algo especial de parte de que noche y lo vamos a sorprender para ver de qué manera pero yo llamé para que vinieran a recogerme para llevarme a tijuana si este pues si quieres le llamamos a otra persona ahorita lo que pasa es que trae a mi esposa y a mis hijas no estoy en horas de trabajo y no se puede bajar ella no si lo que pasa es que yo pedí un uber para llevarme a tijuana vámonos pues súbete yo te llevo hasta tijuana sí entonces dónde me subo aquí no sé tijuana no sabes por qué estoy aquí no mire yo estoy aquí ajá porque tu esposo cristian ajá escribió a que noche ajá y nos platicó los momentos difíciles que pasaste en tu embarazo ajá ajá y me dijo que pues tú perdiste el trabajo él también ajá y que no han estado ustedes compartiendo momentos juntos porque ha pasado por momentos muy difíciles sí 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 realmente sí me tomo por sorpresa ahorita todo todo esto y realmente que sí tener a mis niñas fue muy difícil fue muy difícil de parte de qué noche queremos decirles que se van hasta miami a que noche a los estudios con todos los gastos pagados no 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 sí no 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 sino Sí, voy a Miami, sí. A conocer a Angelica y Raúl. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Corre, cambio! Porque se usa Star Giant. Aquí trae su chofer. ¡Vámonos a Miami, campeones! ¡Vámonos! Ante todo, queremos darle las gracias a Fiolín por ser parte de esta sorpresa. Pero, por favor, aquí están. Aquí están con sus gemelitas. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien, bien! Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a qué noche. Esto realmente nos tomó de sorpresa. Mi esposo no me comentó nada y cuando vino Fiolín, dije, ¿qué está pasando? Es una broma. ¿Qué es esto? ¿Qué significa para ti esta sorpresa? Mucho, mucho realmente, porque realmente sí fue un embarazo bien de alto riesgo, mucha preocupación y al verlos aquí ahora es una bendición. La sorpresa es que nos ganamos el viaje. Es lo más bonito de todo esto porque nunca nos hemos ganado nada. Es la primera vez y en la situación que estamos, pues estamos muy felices de estar contigo, Raúl. Sí, muchas gracias. A qué noche, gracias por... Con el show. Estamos súper contentos, bien felices por todo el viaje y pues estar aquí presentes. No, gracias a ti en particular por, por supuesto, nominar a tu señora y venir con las dos princesas. ¿Me puedo acercar sin problema? Oh, sí, sí, claro que sí. A mí, estos son unas bellezas. Quiero saber primero, ¿cómo se llaman las dos niñas? Es Ariana. Ariana. Y Briana. Y Briana. ¿Y cómo hacen para identificarlas? ¿Cómo saben cuál es cuál? Ella es un poquito más grande. Es un poquito más grande. Por dos libras. Por dos libras. Una come más que la otra. Claro. Ay, 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 mira, mira, ya que ella tiene sueño. Y está ya que ella está bostezando. Y sí. Oye, yo tengo entendido que ustedes tienen una historia de amor que es muy, pero muy bonita. Se conocieron cuando tenían 21 años en una fiesta, ¿no es así? Claro, sí. Ok, ¿por qué no me la cuentan? ¿Me lo platican? Sí, pues fue una fiesta de muchos amigos donde, este, pues, casualmente fui y yo entré a la fiesta, ¿no? O sea, como normal. Ahí está la foto. Sí. Y hoy se enamoró de mí a primera vista. Se enamoró de mí. Pero me pasó igual, igual, lo mismo y... Fue amor a primera vista, de verdad. ¿De verdad quién se enamoró? ¿De quién? Pues, por lo que contamos los dos. Los dos al mismo tiempo. Que flechados por Cupido. Ahí Cupido hizo de las suyas. Sí. Qué bonito. Oigan, yo no soy papá, pero soy tío y soy padrino y todo el asunto. Y yo veo que, sin duda alguna, que cuando las mujeres tienen esa bendición de dar a luz, se convierten en mamá, pues, la cosa es muy difícil. No les alcanza el tiempo para nada. Especialmente si tienen de a dos, si tienen un par y al mismo tiempo. Por eso tu esposo, Cristian, pues, te quiere seguir sorprendiendo, para que tú lo sepas, porque esto no llega hasta aquí. Él ha sido nuestro cómplice para que te sientas nada más y nada menos que reina por un día. Por eso, nuestro equipo de estilista, el equipo de belleza de Qué Noche y Qué Noche está listo para consentirte. Mira qué emoción. Vamos a darle un aplauso. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Para que te sientas como te mereces. Como una reina. Sabemos la situación difícil que han pasado. Ambos sin trabajo. Sabemos que es una verdadera lucha constante por salir adelante y sobre todo con estas dos bellezas. Así que, ¿sabes qué? Con el permiso del caballero, te vamos a poner como una verdadera mamacita. Macita de mis tamales, para que te digan así. Así que, por favor, pónganse los dos de pie. Sofía ya está lista. Cristian, los va a acompañar con este aplauso del público también que los va a llevar hasta los camerinos de Qué Noche y las bebas también. Vayan ahí acompañándolos adelante. Cristian, no me dejes a Cristian, Sofía. Que se vayan ahí los dos y para que se vayan preparando. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Es muy bonito, además, porque ellos reflejan lo que además viven muchas de nuestras familias hispanas. A ver... Estoy esperando que salgan del estudio. Ya se fueron. Porque esto no termina aquí. Ellos creen que esto es lo único que les vamos a regalar, pero no, 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 no. Ustedes saben que aquí en Qué Noche cualquier cosa puede pasar y usted en su casa no se lo puede perder. ¿Sí o no, mi Vale, que vale oro? Así es, mi queridísimo Raúl. Qué preciosos angelitos, caray. Estaba yo así con la baba, obviamente, y extrañando a mis bebos. Pero bueno, nuestro siguiente invitado es un talentoso chico que, oigan esto, a pesar de haber nacido en Holanda, la salsa corre por sus venas. Interpretando qué se siente, recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Rolf Sánchez! ¡Hola, Rolf! ¡Hola, hola, hola! Bienvenido. Mira nomás, de pie y todo. La audiencia de Qué Noche. Te recibes súper bien. Sí, súper bien. Aquí en Miami a mí me gusta, a mí me fascina mucho. Bueno, a ver, explícanos, por favor, cómo es que un holandés decide cantar salsa, como, y hablas español, y perfecto, y cantas, ¿cómo? Bueno, perfecto, yo me defiendo. Mi mamá es dominicana y mi papá es holandés. Oh, oh, pero bueno, tenemos un tigrazo aquí. Ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos de dónde viene todo ese feeling, ya lo entendimos. No, y desde pequeño yo sabía que lo que yo quería hacer era cantar. Y cuando yo tenía 18 años y yo participé en X Factor y yo dije a mi mamá, mami, mira, yo me siento dominicano y un latino. Y donde quiera que voy a estar en ese mundo, voy a representar a ustedes. Yo canté español en Holanda y explotó, ¿sí? Sí. Es precisamente lo que te quería preguntar de tu participación en X Factor que supe que fue increíble. Creo que además, este, Simon, mi querido Simon, Simon Cowell, él me dijo al más consejo, mira, canta español porque tu voz es diferente en español que en inglés. Entonces yo, yo seguí su, lo que él me dijo. Su consejo, muy bien. Ajá, y nada, ahí yo me quedé tercero, gané, yo fui el primer dominicano quien ganó un contrato con la Sony y no fue el primer lugar, pero entonces a mí me dieron un contrato. Sí, gracias a Dios. Pero estás de este lado del charco, como decimos los mexicanos. Oye, además tu actuación te llevó a cantarle a una mujer muy especial. Sí, a la reina de Holanda. ¿Qué tal eso? Eso fue una experiencia súper cool, súper cool. De verdad que yo, yo estaba nervioso, súper nervioso, pero lo canté y yo dije, mira, voy a cantar para usted, lo hice. ¿Y le diste la mano como Alejandro Fernández que le dio la reina, digo, le dio la reina, le dio la mano? Yo bailé con la reina de Holanda. ¿Bailaste salsa? Sí. Sí. ¿Bailaste salsa con la reina de Holanda? Ajá, ajá. ¡Qué cool! Oye... Súper chévere, súper cool, sí. Y sé que además ya hiciste un dueto muy importante con Juan Luis Guerra en un festival de tu país. Eso fue un festival en Holanda, en Rotterdam, y tenía como 15 mil gente, 15 mil dominicanos ahí gritando y Juan Luis, yo canté con Juan Luis Guerra. Eso fue súper chévere, sí. Sí. ¡Qué cool, la verdad! Y bueno, aquí tenemos también un talento europeo, es nuestro director musical, él es noruego, míralo. O sea... No creas que... O sea, por su pinta parece cubano, pero no es cierto. Pero venga, háblame. Mira, así como tú no te ves dominicano para nada... Yo no me voy a dominicano. No. ¡No! Él no se ve noruego. Argentino, entonces. Mexicano. Mexicano tampoco. Tampoco. No, pero sí tienes toda la sangre latina y me encanta que hayas decidido decir, bueno, yo soy dominicano y voy para mis raíces y felicidades a tu mamá, porque viviendo tan lejos nunca dejó que olvidaras tus raíces y que te sintieras totalmente orgulloso de ser latín. Te amo, mami. Pues bienvenido, insisto, a este lado del charco. Me caíste increíble y cantas súper bien. De verdad que sí te deseo... Te hablo holandés. Te hablo holandés. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Si hablo en inglés, muchas veces digo, ¿qué quieres decir? Espero que lo que me estés diciendo es que me estés invitando, por favor, Holanda. Yo encantada, la vida voy. Vamos, vamos, vamos. Nada más que tengo dos hijos, así que... Ay, perdón. Y marido también, así que ni modo. Pero todo el mundo va para allá. Ahora le me gusta, así ya está. ¿Cómo ves, Raulito? Me voy hablando un rato. Oye, Vale, ¿tú sabes qué? ¿Está hablando en holandés o estará hablando al revés? Ah, no sé. ¿Tú sabes por qué? Usted no se mueva, no se vaya, porque al regresar vamos a conocer a una persona, una señora que habla al revés de 10 millones de personas en el mundo. Por cada 10 millones solo 5 hablan al revés y una de ellas va a estar aquí en Que Noche. Además, la Vero sienta en su silla a su Frida. Ay, mamá, esto se pone caliente aquí en Que Noche, donde cualquier cosa puede pasar. Suena lo noche. Al regresar... Bienvenida, Frida. No soy Frida, soy Cheiro. No se lo pierdan. Vamos a esta entrevista históricamente al revés. Se verla. Ok, ¿cómo me llamo yo? Luar. ¿Feliz de estar aquí? Sí, le he feliz. ¿Aquí en Que Noche? Vámonos de parranda, vamos pa' Venezuela, México lindo y cariño y toda América una fiesta. Que a nosotros los latinos casi no nos gusta la parranda, ¿ah? Ah, bueno, pues la parranda continúa con qué? Que Vero, porque, bueno, esta vez la fue a visitar una gran pintora mexicana, Frida Kahlo. Pero ¿saben qué? Yo creo que esta Frida como que no era la auténtica, porque sí se veía bastante rascuacha. Ok, si no entendieron eso, si no son mexicanos o de rascuacha no lo van a entender. Pero, bueno, es que no creo que era Frida, yo creo que era más bien como su Frida. Ay, mejor vamos a verlo pa' que me entiendan. Que Vero. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Oigan, y por lo que veo, todos amanecieron bien saludables, porque desde que entré, todo mundo me está salude y salude. Bueno, hoy tenemos una invitada que es toda una artista. Ella es pintora y es la esposa de otro gran pintor que vive en la Ribera. Ay, no, perdón, no, lo leí mal, no, no, quise decir Diego Rivera. Recibamos a Frida Calo. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Hola, hola, ¿qué tal? Hola, gracias, bienvenida. Ay, mira, mira, me sentí en uno de tus cosas ahorita, ¿sí? Las dos Fridas. Bienvenida, Frida. No soy Frida, soy J-Lo. No, qué bárbara, sí. Igualitas, sí, en serio, hermosas las dos, sí. ¡A vuelta! Están pidiendo vuelta. ¿Cómo son los hombres? De verdad, todos quieren que me dé vuelta. Sí, una vuelta, pero el cirujano plástico. Ya lo esperaba, porque los hombres son unos groseros, son unos buenos para nada, no sirven ni para mal ejemplo, fíjense. No, sí, bueno, no todos, pero pues sí coincido contigo, la verdad. Ay, pero estoy haciendo un movimiento en pro de la mujer. Ah, mira, qué bonito. Es que algunos hombres son como los teléfonos celulares. Este, ¿y cómo son? Los nuevos están ocupados. ¿Y los viejos? A cada rato se les cae la señal. Y te voy a decir algo más, Bel. Dígame. Si ya mandaron a un hombre a la luna, ay, ¿por qué no aprovecharon y mandaron a todos de una vez? Qué horror. No, pues igual los podemos mandar a amarte. Amarme. Ay, sí, que me amen. Ay, me siento en cuera, dame. Ahora sí ya. ¿Cómo, qué dices? Que me amen, que me amen, que me amen, que me amen. Me amen, me amen, me amen. Pero si quieren que te amen los hombres. no, que me amen, esos que son los desgraciados, no los soporto. Ah, no los soporto, pero. Ay, sí, acércate. Sí. Ay, qué cosa, tu rostro es como un cuadro mío. Ay, qué va, rara, ¿por qué? Así de hermoso y precioso. No, lleno de pintura. Sí, soledad, ya me moló la frideza. Pero bueno, está bien. Frida, la verdad es que sí te veo así medio amargadona, como muy enojada por la vida. ¿Por qué estás tan molesta? Oye, es que no, Pues es que estás muy enojada con los hombres. Pues cómo no voy a estar enojada saliendo del camerino, un hombre me agarró las piernas. ¿Y qué le dijiste? Nada. ¿Cómo le voy a decir algo? Mi madre me dijo que jamás hable con un desconocido. Bueno, sí. Lo que sí me molesta es que un hombre ve a una mujer guapa, ¿sí? Sí, ¿sí? Y se les antoja vieja. Viaje. Pues qué pena, Frida, de verdad, que un hombre te haya agarrado las piernas. Lo siento. Siéntalo, pero aquí a mi lado para agarrarlo. ¿Y qué? Y pegarle un pellizco. Porque no le pueden hacer una cosa así a una dama. A una dama, como yo. Sí, sí, pues sí, la verdad que sí, pero tranquilízate, por favor. ¿Cómo quieres que me calme? Ay, Dios mío, qué enojado. Estoy muy lleno, es que nunca me ha tocado un hombre. No, pues es que con esos bigotes yo creo que sí los asustas, mi querida Frida. Nunca me ha tocado un hombre aquí en un estudio de televisión. Ah, ah, ok, ok. Y hoy todos me coquetean, mira, mira cómo los ven, mira cómo nos están viendo. Sí. El de la dos, mira, el de la tres, ahí está, el de arriba, mira. Ay, Todos me, ¿qué me ven? ¿Qué me están viendo? Ay, no, no, pero, pero. Me siento como un bullying. Yo no les hago caso, porque los hombres son como los baños de California. ¿Cómo? El que no está ocupado, está hecho una porquería. Ay, qué frida. Oye, bueno, y te tengo una preguntita. ¿En dónde empieza? Bueno, mi carrera la empiezo con Diego Rivera. No, ¿en dónde empieza tu ceja? Porque sí, no veo que termine, oye, es como eterna, es una, ¿verdad? Pues va a terminar justo en este mismo momento, chula. Ah, qué bárbaro. Y no por ti, a ti te quiero mucho, tú sabes, estás muy linda. Muchas gracias, serio, ¿verdad? Otra vez, así como las dos fridas, mira. Sí, otra vez, qué bonita, sí, qué bonita, sí. No, va a terminar la entrevista, porque tus camarógrafos me están poniendo nerviosa. Es en serio, muchachos, no, pero, pero, ¿cómo creen? No, mira, a ese, ¿eh? Le voy a cerrar un ojo. O sea, que le vas a tirar la onda. Ojo de un guamazo que le voy a dar. Ay, no, pero no, ¿cómo crees? Por atrevido. No, pero. Ven acá, ven acá. Pero ni siquiera. Te voy a enseñar a respetar una dama. Ay, Dios mío de mi corazón. Acércate, si me permites, ¿verdad? Sí, sí. Acércate. Ven acá, ¿por qué me mandas besos? Ven acá, ahora me los das, desgraciado. Ay, ay, Dios mío. Ándale, pásale, ahora me los das, ven acá. Ay, Dios mío de mi corazón. Ay, híjole, pues muchas gracias, ¿verdad? Un gusto haber estado con ustedes. Digan, no la violencia, ¿verdad? Aquí la dama. Dios mío. Y recuerden también que árbol que crece torcida, pues sirve para columpio. Nos vemos en el próximo. Qué vero. Tengo miedo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza con esta sufrida. Definitivamente no era Frida, Calo. ¿Cómo ves, Raulito? Ay, mi vale que vale oro. Definitivamente no era Frida. Era sufrida. Pero bueno, señores, aquí me encuentro con una invitada que honestamente posee una habilidad para mí asombrosa. Ella es capaz de comunicarse hablando perfectamente al revés. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a Silvia Romero. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Raul, gracias. No, mira, gracias a ti por venir. ¿Cómo es eso de que tú puedes hablar al revés? Es algo que sucede en mi cabeza completamente instantáneo. Ok, pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a esto? Porque yo no entiendo. Cuando me cuentan la historia digo, pero ya va, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, fíjate, una vez, esta niña, yo como 12, 13 años de edad, estaba con mi hermana, ella le está dando la cena a mi sobrina, y yo la estoy oyendo, que ella le está echando un cuento, y yo estoy echando el cuento exactamente al revés, mientras ella le dice las cosas a mi sobrina. Una traducción simultánea, pero al revés. Al revés. Ajá. Entonces ella me dice, ¿qué estás diciendo tú? Yo le digo, bueno, lo que tú le estás diciendo a ella, pero ¿cómo lo estás diciendo? Bueno, al revés. Mira, según dicen las estadísticas, de cada 10 millones de personas, solo 5 pueden hacer esto, y tú eres una de esas 5 personas. Ahora, vamos a tratar de hacer algo, no sé si se puede hacer aquí en qué noche, hagamos esta entrevista históricamente al revés. Sé verla. Ok, ¿cómo me llamo yo? Luar. ¿Cómo se llama mi compañera de trabajo? Aquí, Lejna. Tú formas parte de una comunidad que se llama fonética intersa. ¿Qué es esa comunidad? Eso ha sido una de las cosas más hermosas que me ha sucedido en la vida. Primero que nada, porque durante muchísimos años, yo pensaba que yo era la única persona que hacía esto. Yo no sabía que habían otras personas en el mundo que también lo podían hacer, ¿ok? Ok. Hasta que hace más o menos 8 años, se me ocurrió poner un video en YouTube, en donde busco que las personas se contacten conmigo, y el video lo hago todo al revés. ¿Ok? Al derecho y al revés. se contactó, me contactó un muchacho que se llama Pedro Arellín, que es mexicano. ¿Lo conoces? No lo conozco. ¿Ok? Lo conozco muchísimo, somos muy amigos, nos queremos muchísimo, tenemos un gran nexo de cariño, ¿ok? Pero no lo hemos conocido personalmente. Ok, te voy a decir una cosa, no lo conocías, porque aquí está Pedro, que pase Pedro, que también habla breve. Pasa Pedro, míralo. Fuerte el aplauso. Mira qué emoción. Oye, por lo menos, menos mal, que se dan los abrazos normales, y no se abrazan al revés, así de, de que se dan los abrazos así. No puedo, contacto a mi vieja. Pedro, yo sí lo conozco, porque lo he entrevistado muchas veces. ¿Cómo estás, Pedro? Feliz de estar aquí. No, no, contéstame al revés, feliz de estar aquí. Por favor, síntate. Esto es increíble, cómo se sienten al revés, cómo se sienten de encontrarse aquí en qué noche. Espero que sepan que, ya yo no tengo nervios por el programa, yo tengo nervios por estar con Pedrito, tengo días escribiendo en Whatsapp, y no me responde. Perdón, mira, tengo tanto nervio, o tú tienes tanto nervio, que se te cayó el micrófono. ¿Cómo se dice micrófono al revés? Unoforkin. 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 Oye, unoforkin, siempre agarras cualquier pretexto para acomodarle, unoforkin a las dadas. No, 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 eso no es. Pedro, ¿cuánto tiempo llevas hablando al revés? Desde los seis años, ya casi 22 años. ¿Cómo surge eso? Desde muy pequeño, mi madre me manda a comprar un jabón, y lo pido al revés. Parece que desde ahí surge esta intención de leer todas las palabras al revés. Ahora, pero yo les digo, y quiero que me respondan, a veces no es como un tormento estar pensando todo al revés. No, porque sucede tan naturalmente y tan espontáneamente que no te das cuenta. Vamos a ver si pueden decir esto al revés. Quiero saber si en la audiencia, hay alguien que se atreva, a hablar al revés, vale, ¿hay alguien en la audiencia que se atreva a hablar al revés? ¿Hay alguien que se atreva? ¿Quién es ese caballero que se llama? ¿Quién se atreves? ¿Cómo te llamas? René. ¡René! ¡Otro más! ¡Otro de los que hablan al revés! ¡Ven, René! ¡Ven acá rapidito! ¡Es otra pequeña sorpresa! ¡Ven, René, ven rapidito, por favor! ¡Es otra de la comunidad! ¡Que uno de ustedes sabía que estaba aquí! ¡Pásale, René! ¿Cómo estás? ¡Ay, miren! ¡Todos se abrazan al revés! ¡Miren qué bonita fraternidad! Raúl, es que lo que no has dicho es que Enér vino de sorpresa. ¡Ah, mira! Ahí sí se van a aplazar al revés. ¡Siéntense, por favor! Raúl, lo que no has dicho es que Enér vino de sorpresa. Mira, a ver, ¿cómo se dice al revés? Mira, hasta Pedro está llorando. Es que les voy a explicar, imagínense, si de cada 10, solo 5 hablan, aquí de cada 30 millones, ¿verdad? Que hay 30, aquí están de representación de 3. Nunca nos habíamos visto. Es la primera vez en mi vida que yo veo a alguien que habla al revés. Somos amigos, hemos hablado, pero nunca nos habíamos visto. ¿Cómo diríamos René llegó de sorpresa? A ser post-it o getch, René. ¡Ah, qué bonito, René! ¿Y cuando te diste cuenta tú que hablabas al revés? Cuando estaba en la escuela, todo lo que decía el profesor yo lo comencé a decir al revés. Hasta que se me hizo como un desafío de pequeño. Mi primer desafío lo logré conquistar y lo pude hacer. Hay alguien en el público que esté de cumpleaños hoy. Hay alguien que esté de cumpleaños o en la audiencia. Alguien que levante la mano si está de cumple. Si no hay alguien aquí de cumple, vamos a cantar. Tú que trajiste tus cuatro, pásame. Vamos a cantar cumpleaños feliz al revés y así de esta manera celebramos que ellos tres están aquí. Y dice... Y la vela no se sopla, así se lo... pa' adentro. Señoras y señores, el aplauso para estas tres personas, seres humanos extraordinarios de esta hermosa fraternidad. Que Dios los bendiga, que sigan pasando en los sueños y sigan compartiendo durante el programa. Si vale, que vale oro. ¿Cómo se dice? Vamos con Angélica. Aquilegna Noxumab. Aquilegna Noxumab. Ay, dale tú, Vale. Lo único que entendí de ahí fue Asilegna. Ajá, muy bien. Algo así, ¿no? Así es. ¿No es mi nombre? Asilegna, ¿ves? Bueno, Aquilegna... Ah, ya no sé. Bueno, eso se lo dejo a ustedes, muchachos. Mejor yo les voy a presentar este grupo de acróbatas y gimnastas aéreos que se han presentado en todos los Estados Unidos y en gran parte del mundo. Han participado en Juegos Olímpicos, en los premios Oscar, en los Grammys. Quiero que por favor recibamos con un muy fuerte aplauso a Antigravity. ¡A Antigravity! 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 Angélica, lo que nos faltó fue a nosotros. ¡Hop! Y ya. ¡Hop! Eso es lo magnífico, deberíamos llamarnos nosotros, ¿sí? ¡Órale, va, deberíamos de hacerlo! ¿Lo hacemos? Va, claro, igualitos. ¿Va que no va? Va que va. Pero usted no se vaya a ningún lado. Al regresar, señoras y señores, ¿con quién regresamos? ¿Con la parte musical? ¡Ay, sí! ¡Con Maquinaria Norteña! ¡Van a prestar el escenario! Así es. Y Sabrina se habla del Señor de los Cielos. ¡Ay, el Señor de mis Cielos! ¡Es de su Cielo! ¡Es de mis Cielos! ¡Ay, ya llega para contarnos de todo aquí en Que Noche, donde cualquier cosa... ¡Pueden pasar! ¡Venimos con más! ¿Sabes qué? La verdad es que sí tenemos algo en común. ¿Qué? Tengo que confesarte algo, que tu marido fue mi marido. Aquí, en Que Noche. Que esta noche sería mejor, con Angélica en la luz, que noche. Bueno, nuestra siguiente invitada es una gimnasta californiana de 21 años. Con su video se convirtió en un fenómeno viral tan poderoso, que escuchen esto. La noche del Super Bowl fue Trendy Topic en las redes sociales, compitiendo con la presentación de la mismísima Beyoncé, alcanzando 25 millones de visitas. Vamos a darle un muy fuerte aplauso, por favor, a Sofina de Jesús. ¡Gracias! 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 As I told you, when I saw you the first time here in Los Camerinos, yo les dije que iba a ser Spanglish. Como te dije ahora que te vi aquí afuera en Los Camerinos, I'm so proud you are bigger than Beyoncé. Estoy tan emocionada que eres más grande que Beyoncé. ¿Qué tal? ¿Qué sentiste cuando de pronto te volviste trending topic? Mucho más allá que el espectáculo que Beyoncé estaba presentando en la Super Bowl. How was that? Being trending topic all over the world. It was super fun. I didn't even know it was happening when it happened. And my mom called me, and I was like, oh, she's being a sweet mom. Thank you so much. And then when my coach told me, I was like, okay, this is a big deal. And then I did all this stuff, and now I'm here on Telemundo. ¡Qué noche! ¡Hey! Me dice que es sensacional, que fue muy divertido, que de pronto lo habló la mamá y le dijo, oye, mi hijita eres trending topic, y dijo, ay, mi mamita que tanto me quiere, está siendo linda conmigo. Pero cuando se lo dijo su entrenador, wow. Pues entonces fue cuando ya lo tomó en serio y se dio cuenta lo que estaba pasando y que era famosa a nivel mundial. Bueno, pero yo sé que tú pasaste por algo muy fuerte. Tú te rompiste algo de la espalda. You broke... Sí. You broke your... Tell me something. Tell me everything about it. I broke my back when I was 16, and I was trying to go to the Olympics, and then I had to quit gymnastics for a little bit, and I did some dancing and some acting, and then I went back to gymnastics, and then I'm at UCLA, and then this went viral, so that was really fun and really cool to experience that, because that moment was like my Olympic moment instead of when I fractured my back and all that. Dice que a los 16 años se fracturó la espalda y perdió la oportunidad de poder ir a los Juegos Olímpicos, y que después, bueno, a base de mucho esfuerzo regresó, estuvo actuando también un rato y bailando, pero que ahora que se volvió viral ha sido como su momento olímpico, ya que no lo pudo vivir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you so much. You're awesome. Oh, thank you so much for having me. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros al regresar directo desde Italia, nos visita el trío juvenil de pop lírico más querido en el mundo, Il Bolo. Además, la maquinaria norteña promete darle toque regional, mexicano y hermano. Un tremendo reventón. Ya regresamos a qué noche donde cualquier cosa puede pasar. Il Bolo significa el duelo. El duelo. Sí, bueno. Y salió de... Y lo decidimos porque tomamos muchos aviones y entonces decidimos... ¡Qué se sienta, señores! Porque llegó el momento musical del programa y tenemos con nosotros a unos músicos con un estilo único. Miren, ellos han sido nominados y galardonados por los premios más importantes de la música latina dentro del género regional mexicano. Son tan emblemáticos que hasta, miran, tienen hasta su propia bebida interpretando el tema. ¿Qué tiene él? Brindemos con ellos y vamos a darle un fuerte aplauso a Maquinaria Norteña. ¡Venga de ahí! ¡Fuerte el aplauso para Maquinaria Norteña! Muchachos, buenas noches. Un gustazo, un gustazo. Bienvenidos a qué noche. ¡Fuerte el aplauso para ellos, por favor! ¡Fuerte el aplauso para Maquinaria Norteña! Les voy a... Primero voy a quitar esto de acá, muchachos, para que se les pueda ver la cara. Con el permiso, eh, de todos ustedes. Gracias, muchachos. Primero, antes de darle la bienvenida, les quiero decir que las pocas veces que me he atrevido a decir qué tiene él, a mí me ha ido malísimo. ¿Cuando te contestaron o qué? Cuando me contestaron porque me dijeron... Hasta que dije, no, párenle ahí, porque mejor el asunto no me conviene, ¿no? Porque empiezan a compararlo a uno con los galanes y los que tienen lana y todo. Cuando ya te empiezan a comparar, es mejor empezar... Cuando empiezan... ¿Qué tiene él? No, pues no, espérate. Ya no, mejor no digas nada. Ni digas nada, exactamente. Déjalo hasta ahí. Me rindo. Muchachos, ¿quién de ustedes es el fundador del grupo? Pues acá. Acá usted, caballero. Pero tú tengo entendido que tú venías de una banda antes de realizar esto. Luego te separaste, luego dijiste que formaste tu propia versión, hablaste con tu hermano. O sea, ¿cómo fue este asunto? Sí, mi hermano, pues Rory en el acordeón también existía en la misma banda conmigo. Nosotros, pues decidimos echarnos a la aventura, a ver qué onda con la de nosotros, ¿verdad? Nosotros ahí contactamos. Ya, mi hermano Tony, no sabíamos que tocaba la batería tan bien como la tocaba cuando nos dimos cuenta, cuando nos salimos. Entonces ya dijimos, pues ya somos tres. Mi compadre Sergio, platicamos con él y era un reto, ¿verdad? Para convencerlo, para que tuviera, para que nos creyera lo que queríamos hacer, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, apuesto todo por nada, al mil por uno, pero créanos y nunca perdimos la fe y ya cumplimos 10 años y mira, aquí estamos. Gracias a Dios. Lo más bonito de todas estas historias, de las bandas, de las cosas que triunfan, es eso mismo, creen en uno mismo y por supuesto tener su propio estilo. Y cada vez que yo voy a leer algo de ellos, ellos definen su estilo como moderno e innovador. Leo cualquier cosa de maquinaria norteña y siempre sale moderno e innovador. Esa es la clave del éxito. Claro que sí. Bueno, antes que eso, pues a la gente le han gustado las letras que componemos. Mi compadre es uno de los compositores de cabecera y pues sí, el estilo de nosotros viene de Chihuahua, el saxofón y el acordeón y pues ya con unos adornos más modernos en los instrumentos de cada quien. La letra de las canciones que son más contemporáneas, que hablan más de, a veces de tecnología, a los niños les encantan las canciones. Hemos ido a lugares donde los niños se suben a cantar con nosotros y eso, pues una canción que le gusta a un niño es una canción que... Le va a gustar a toda la familia y le va a gustar a todo el mundo. Exactamente, exactamente. Oye, ¿de Chihuahua, del Mineral del Parral? De Guautemoc, Chihuahua, ahí cerquita de Parral. ¡Ándale, pues! Mineral del Parral. Sí, ahí cerquita. Claro que sí. Yo de Zacatecas. Muchachos, antes de concluir, ustedes también tienen un tequila. ¿Qué manera más sabrosa de escuchar su música con un buen tequila? Yo, que ni un café ni un vino he podido sacar. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo se hace para sacar un tequilita? ¿Cómo hicieron ustedes? Hiciste el tequila de la maquinaria norteña. Ahorita, pues, está... Pues, ellos están encargando de hacer lo que se expanda por todo Estados Unidos. Empezamos Estados Unidos, después nos vamos a brincar para México, ¿verdad? Voy a decir una cosa. La próxima vez, tráiganse una botellita, ¿no? Claro, claro que sí. Para que compartan. Para brindar, para brindar. Para brindar. Que sigan los éxitos. Que haya maquinaria norteña. Que esta maquinaria no pare nunca. Que sigan llevando alegría, amor, éxito y buena música como el público quiere escuchar. Un fuerte aplauso para estos grandes de maquinaria norteña. Nosotros seguimos con mucho más de Qué Noche donde cualquier cosa puede pasar. Venga de ahí, muchachos. Maquinaria norteña. Venga. Toma eso. Ella es una talentosa actriz venezolana cuya participación en El Señor de Mis Cielos, por supuesto, ha sido totalmente polémica. bienvenida a Qué Noche Sabrina Seara. Hola. Bienvenida. Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Guau. Gracias por invitarme. No, hombre, al contrario. Qué gusto tenerte aquí. Oye, bueno. Raúl. Ahí está Raúl. No te vi. Mi vida, I love you con very much. Yo también. I love you con very much. Ahí está, ahí está mi Raúlito saludándonos. Bienvenida a Qué Noche, mi corazón. Ahí te pongo con la Vale que ella sí entrevista muy bien a las actrices. ¿Se entienden entre ustedes? Sí, entre mujeres. Mira, ¿sabes qué? La verdad es que sí tenemos algo en común. ¿Qué? Tengo que confesarte algo. ¿Qué? Tu marido fue mi marido. Sí, Daniel del Vitar fue mi marido. Ah, pensé que era Aurelio Casillas. No, hombre. Aurelio Casillas o ya quisiera yo que hubiera sido mi marido. Seguiría siendo. Ah, no, ah. No, 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 no. A Daniel del Vitar, que es su marido en la vida real. En la vida real. Fue mi marido nomás dos días porque hicimos juntos una gira de mentiras. Y entonces yo salgo de su mujer. Por eso digo que fue mi marido. Ah, pues, tenemos algo en común. ¿Ya ves? Pero bueno, el Señor de los Cielos, ese papel que has hecho tan polémico, regresó. ¡Qué maravilla! Estamos de vuelta todas las noches en sus casas. Gracias. Raúl, ¿sabes qué? Ven a hacer la entrevista porque yo con esas imágenes sí no puedo. Ay, ay, ay. Espero que mi esposo en este momento no esté viendo esto, pero... Espero que tampoco el mío lo esté viendo. Estamos felices por el gran éxito que ha tenido esta nueva temporada del Señor de los Cielos y es gracias a ustedes, a todos los televidentes que han brindado ese apoyo y pues bueno, aquí seguimos. Oye, por cierto, ¿Esperanza es una villana que aprendió a querer o crees que nada más esté manipulando? No les puedo contar. Ay, yo dije a lo mejor si le pregunto así me dice algo. No, Esperanza, yo creo que sí es una mujer que va a aprender a querer. ¿Sí? Creo que sí. Yo creo que va a aprender a querer. Pues le toca, ¿no? Con ese señor, con Aurelio. Con el Señor de mi Cielo sí toca querer, no hay de otra. Oye, con Aurelio o con Mónica o con quien sea porque Esperanza tiene un corazón muy grande. Ella quiere a todo el mundo. Sí, también lo vimos. Bueno, ya que tocas ese punto fue una escena muy fuerte y muy polémica, obviamente. O sea, pensé que estaba ahí y yo, ay, no quiero ver. No quiero voltear. Fue un reto muy grande para mí como actriz y la verdad, veo las escenas y digo, no sé cómo lo hice, ¿no? Pero estoy contenta. ¿Qué planes tienes ahora para más adelante? Pues, la cuarta temporada, la nueva temporada de esta super serie que está al aire todas las noches y pues hacerle promoción a la serie y pues, quién sabe, si el público así lo quiere, continuar con esta super serie. Yo te veo. No sé, vamos a ver. Yo voy a hacer una cosa, yo no quiero que la despidamos. Sabrina, te tengo una propuesta. De hecho, miren, ella se va a reír porque no es interno el chiste. Cuando la siguen en sus redes sociales, ella y Daniel tienen un hashtag que se llama no seas tú tan loca, chica. Así que no seas tú tan loca, chica y quédate con nosotros porque al regresar, dos miembros de la audiencia se van a convertir en actores esta noche y van a hacer una escena, recrear una escena del Señor de los Cielos. Además, en uno de los momentos esperados de la noche, la transformación de Dulce, nuestra televidente. Así que no se mueva, no se vaya. Ya venimos con mucho más de noche. No seas tú tan loca, chica. Al regresar, lo hago y, como dicen en mi país, papaya partida, papaya comida. No se lo pierdan. Primero, no se toca. No, no es que... Segundo, no interrumpir una mujer. Tercero, tú eres tu amor. Tú eres mi amor. Es tu amor. Aquí, en qué noche. Continúa la alegría y la energía en esta noche donde cualquier cosa puede pasar y aprovechando que nos acompaña Sabina Seara, pues tenemos aquí, vean, a estos dos valientes participantes de la audiencia. Vamos a darle un aplauso, por favor, ahí están. Ellos aceptaron el reto de recrear junto a nuestra invitada una escena del Señor de los Cielos. Aquí están tus actores de esta noche. Tú, Rafael Amaya, tienes dos de esta noche. Caballero, ¿cuál es su nombre? Empezamos con usted. Mi nombre es Diego. Diego, ¿cómo le va Diego? Muy bien. ¿Alguna vez en su vida ha actuado? En el colegio, pero allá en Colombia. Bueno, pero eso está bien porque alguna vez se ha montado en el escenario. Pero nunca ha hablado de una mujer tan linda como esa. Está ganando, punto. El hombre se está aprovechando. ¿Y el caballero de al lado su nombre? Me llamo Ega Lidargo. Ega, ¿y usted alguna vez en su vida ha actuado? Nunca. ¿Y embajada ha actuado si no ha actuado en su vida? Nunca. Nunca. ¿Le tiene miedo a los escenarios? No, no, no. Para nada. ¿Está nervioso? No, no. Póngase porque hay más de dos millones de personas liéndolo en estos momentos. Cuando usted está nervioso, vamos a empezar con el caballero, pero les voy a explicar lo que tienen que hacer. En la pantalla central de qué noche, guau, mira cómo me quedo en la pantalla central de qué noche, eso me quedó, espectaculation. Vamos a ver una escena. Ustedes, por supuesto, tienen que prestar mucha atención a los gestos, las palabras, articulaciones, el libreto, todo lo que hace Rafael Amaya. Señor director, que ruede el video. ¿Tú serías capaz de hacerme lo mismo, Aurelio? No, esto no fue un show, pero si quieres un show, lo hacemos sin ningún problema. Así soy yo con mis problemas. Corto la cabeza, muerto el perro, se acaba la rabia. ¿Cómo la ves? Entonces, sí, ¿tú serías capaz de hacerme lo mismo a mí, Aurelio? Sí, sí sería capaz. Ay, mamá. Ahí le dijo un montón de dichos y aquí muerto el perro y no sé qué, dos pájaros, un solo tiro. Yo nada más digo dos cositas. Dos cositas. Bueno, entonces vamos a intercambiar posiciones porque ella aparece de este lado de la escena. Señora Aurelio, quédate tú ahí, papá, quédate tú ahí. Vente, vente, quédate tranquilo. Este hombre está temblando, papá, este hombre está temblando. ¿Estás listo, Aurelio Casillas? Fuerte ahí, papá. La actitud, la cara cuenta puntos y la actitud sobre el promedio. Vamos, señor de los cielos. Arre. Y decimos cinco. Acción. ¿Tú serías capaz de hacerme lo mismo a mí, Aurelio? Pues si quieres un show, hazlo, haz lo que te dé la gana. Lo hago y, como dicen en mi país, papaya partida, papaya comida. Si me das papaya, pues lo hago. Y ya. Muerto el perro. Igual como digo, muerto el perro, acabada la chanda. Entonces no me importa lo que hagas. Entonces sí. Sí. Entonces sí que eres capaz de hacerme lo mismo. Te lo hago y tres veces. Te saco y te mato y te remato. Muy bien. Muy bien. Oye, muy bien. Muy bien. Y saben qué me gustó. Oye, un actor, un actor, mire, hizo su propia adaptación. ¿Qué fue lo que le dijo la papa, papá? Que papaya partida, papaya comida. No, eso papaya partida, papaya comida, papá. No, eso listo, vellín cabinao yo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos listo. Caballero, usted está en problema. Sí. Sí, invéntese. Si no es la papaya, invéntese cualquier otra fruta. A cualquier otra cosa se tiene que inventar. ¿Usted está listo, papá? Sí, sí. Ok, usted acuerda, Aurelio Casilla. Arre, diga. Arre. Arre. No, arde no, papá, arde no, arde no. ¡Arre! Arre. Esto está que arde, esto está que arde. Después lo vamos a mandar con una clase de dicción con la maestra Adriana Barraza que es experta en eso. Ok, señores, silencio en el estudio, como dicen los grandes directores, el gran oso Márquez y Ari Izquierdo, nuestros directores. Silencio en el estudio, máquina rodando, cinco, acción. ¿Tú serías capaz de hacerme lo mismo a mí, Aurelio? Claro que soy capaz, soy capaz y tú bien lo sabes, yo le corto la cabeza a cualquiera. Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces sí, ¿tú serías capaz de hacerme lo mismo a mí? Tú sabes que sí soy capaz de hacerlo, a ti y a la que sea. muy bien. Segundo. Mira, que hizo llorar. ¿Te parece? La hizo llorar. Entonces, si tú no quieres decidir, vengan los dos aquí al centro, por favor, que decía nuestro público. Vamos con el caballero de la papaya, por favor. Un aplauso. El caballero de... Haz de... El caballero de... Oye, yo veo que la cosa está ahí. El caballero por acá, por favor. El caballero por acá, por favor. ¿Tú sabes qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué? ¿Qué dices tú? Empate. ¿Empate? Yo creo. Sí, empate. Vale, empate. ¿Te parece? Vale, empate. Empate, empate. 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 Ok. Mira lo que vamos a hacer. Como en qué noche. Dale, Guanche, ahí, dale tensión, Guanche, que a mí me gusta eso. Cualquier cosa puede pasar. Y como vino Sabrina del Señor de los Cielos, que es el programa número uno de la tele a las diez de la noche, en su cadena tele en su cadena Telemundo, cada uno de ustedes se va a llevar 500 dólares. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Fuerte un aplauso para ellos, un fuerte aplauso para Sabrina. Sabri, gracias por venir, mi corazón de melocotón. Gracias por invitarme y no se pierdan todas las noches el Señor de los Cielos, en su nueva temporada. Por supuesto que sí. Gracias. Y mi padre que vale oro, acuérdate, muerto el perro se acabó la rabia. Arre, pero mira, aquí tengo otro que también, dices arre, a ver, di arre. Arre. Este se dice arre. Igualito, mire, es igualito. Eres tú o tu hermano, otro gemelo más. Sí. Anda, para el cirete. Como gemelo. Es el gemelo, pero este sí sabe decir arre. Este sí sabe, no hay que mandarlo con la maestra Barraza. No. Bueno, pues espero que se compartan algo del premio porque este sí dijo arre. Gracias, hermoso. Y bueno, nosotros continuamos con mucho más diversión, mucho más sorpresas aquí en ¿Qué Noche? Donde cualquier cosa, ya saben, puede pasar. ¿Qué Noche? ¿Qué Noche? ¿Qué Noche? Bueno, dejesme les cuento. A los 14 y 15 años, este trío comenzó una carrera explosiva y apasionada en romance puro. Con cinco años de éxitos rotundos a nivel internacional han convertido escenario junto a artistas como Barbra Streisand, Plácido Domingo y Ero Ramazotti, ganadores de Grammys latinos, de premios Billboard, Premios Tu Mundo y El Pulso Social e interpretando su más reciente éxito Grande Amore, directo de Italia para el mundo con ustedes aquí en ¿Qué Noche? ¡Il Volo! ¡Bien! Guau, 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 y más guau. Vénganse para acá, muchachos, por favor. Buonasera. Buonasera. Buonasera, caros míos. No sé cómo se diga, pero bueno, siéntense, por favor. ¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¡Hola! ¡Bienvenuti! Buonasera, señorina, buonasera. Se dice benvenuti. ¡Bienvenuti! 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 ¿Sabes que el azul es mi color favorito? ¿Ah, sí? Sí. Dice así todos los mujeres. Cuidado que se me sale la cúgar, ¿eh? La cúgar que llevo dentro se me sale. Bueno, es que son... Gracias, chicos. ¡Tenían que ser italianos! Pero ¿saben qué? Un público así de pie y toda esta emoción de parte de la producción solamente la había visto con un invitado anterior que ustedes. ¿Verdad? Sí, nada más con Andrea Bocelli. Es en serio. Esta emoción en el estudio solo con Andrea Bocelli y ustedes. No sé si tenga que ver Italia, ¿verdad? O las maravillosas voces que tienen. ¡Qué bárbaros! ¿Qué se siente? Porque, digo, sé perfecto que salieron, no fueron siempre una agrupación, sé que salieron de un programa, ¿no? Sí, nos juntaron a este programa que... Que tú ganaste en primer lugar. Bueno, sí, pero después tuvimos un gran éxito con O Sole Mio. Sí. Esa es la canción más famosa italiana en el mundo. Y esa es la fuerza de la música y de la cultura italiana alrededor del mundo. Como sabes, empezó todo este género musical que se llama El Pop Lírico con Andrea Bocelli. Nuestro manager se llama Michele Torpedina y él descubrió a Andrea Bocelli y su voz. Entonces, tenemos un team muy fuerte y tenemos que decir gracias también a nuestro manager. Mira, como que se escuchaba en él mismo, algo así. ¿Qué fue? Él es como su ídolo y en ese programa Bocelli hice un video para él y Bocelli fue nuestro ídolo y también Plácido Domingo e hicimos colaboraciones también con Plácido Domingo y hacer parte de su amistad y hacer parte de su trabajo es de verdad un honor. Porque además tienen tres voces únicas y creo que la maravilla fue juntarlos que creo que fue una inspiración de los tres tenores y ahí se inspiraron para juntarlos a los tres. Desde el empezo, sí, la gente pensaba que seríamos como los tres tenores pequeños, pero nosotros somos dos tenores y un barítono y es un proyecto completamente diferente. Somos Il Bolo. Somos Il Bolo. ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué Il Bolo? Il Bolo fue como... ¿Significa el duelo? Sí, bueno. Y salió de... Y lo decidimos porque tomamos muchos aviones y entonces decidimos después. Oigan, muchachos, a ver, se dice que las tres pasiones de un italiano son la mamá, el mangiare... Y las mujeres. Oh, espérate. De todos los hombres son las mujeres. Bueno, yo iba a decir... Mira el hombre ya. Yo iba a decir Il Caccio. Calcio, no Caccio. Ah, bueno. Caccio, Caccio Pepe es la pasta, Caccio Pepe. Calcio es el fútbol. Tengo que ir a Italia. Me invitan a Italia, muchachos, para que me vaya con ustedes a ver si aprendo algo de italiano. La mejor comida del mundo. Eso sí. Pero es de Boloña la mejor comida del mundo o no? También en Boloña, claro. Yo nací en Boloña y se ve. Yo no puedo ir ahí. Yo no puedo ir ahí. Yo no puedo ir ahí. Muy mal. No me conviene. ¿Por qué? Pues porque estoy a dieta, hijo. Voy a Boloña. También, pero no te preocupes. Te llevo yo a comer comida bonita. Va. Chicos, no saben cómo les agradezco que hayan venido y sobre todo les agradezco que se hayan animado a cantar. ¿Puedo decir algo, mi amor? Sí, tú agárrame la pierna y lo que quieras. No, 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 no la pierna. Mi amor. Así, así. Y me dijo mi amor y todos. Pero primero, no se toca. No, no, ya. Segundo, no interrumpir una, una mujer. El tercero no es tu amor. Y segundo no es tu amor. ¿Y tercero? Hola, hola, mi amor, te interrumpo y te llamo mi amor porque tú eres mi amor. Porque como tú sabes, nuestro nuevo álbum, Grande Amore, salió hace unos meses y en ese álbum por fin tenemos nuestro repertorio, nuestras canciones nuevas y de verdad, queremos traer nuestro grande amor para la música y para el mundo y para todo. Y bueno, lo que ven acá es la versión internacional y hay también una versión totalmente en español. Bueno, muchísimas gracias, un bolo, de verdad, por haber estado con nosotros. Los queremos. Y más adelante, Kevin Ortiz será nuestro cómplice en una impresionante sorpresa doble para una escuela comunitaria de la Florida. Además, no se puede perder los consejos de la doña solo aquí en Que Noche donde cualquier cosa pueda pasar. Gracias. Y como los queremos. Minel Conte, querida amiga, no puedo hacer que los hombres me vean a los ojos. ¿Qué me recomiendas? No se lo pierdan. Que Noche no les tiene una, sino les tiene una doble sorpresa. Aquí, en Que Noche. No es suficiente ser bonita, hay que saber serlo. Buenas noches. Yo soy la doña, María, María bonita, María del alma. Y sí, todavía me acuerdo de Acapulco. Muchas celebridades me escriben pidiéndome consejos, pero solo le respondo a alguno de ellos. esta noche le toca a mi queridísima Ninel Conte, querida amiga. No somos amigas, pero me gusta que ella se lo crea. La verdad, ya no sé qué hacer. Te escribo porque tengo un problema muy grande. No puedo hacer que los hombres me vean a los ojos. ¿Qué me recomiendas? Mi querida Ninel, ¿Quién te manda estar tan pechochita? Bueno, yo voy a resolver tu problema muy fácil. Mira, tú puedes usar esto. Con esto, los hombres te mirarán a los ojos. Bueno, aunque sea a los ojos de la camisa. Espero esta camisa te sirva, mi querida Ninel. Amigos, yo soy la doña y me despido de ustedes, no sin antes darle un consejo a todos los hombres y a todos los que creen que son tan bien. Cuando una mujer dice, ¿Qué? No es que no te hayan escuchado, es que te están dando una oportunidad para que cambies lo que dijiste. Hasta la próxima. Mire, doña, honestamente hablando, yo espero que nunca yo caiga en su lengua. Pero bueno, familia, vamos a continuar con el programa. Yo quiero presentarles a un grupo de voluntarios y educadores que decidieron unirse para cumplir con una linda causa. El Centro Educativo de La Salla en la ciudad de Homestead tiene como función principal ayudar a los hijos de inmigrantes de bajos recursos en las tareas escolares, aprendizaje y otras actividades que corren en manos de personas que donan su tiempo día a día con una misión, asistir a los más necesitados. El sueño o el lema que nos identifica es yo puedo hacer realidad mis sueños. Bueno, nuestro centro trabaja fundamentalmente con tres sectores. A los niños les tenemos una oferta de after school todo el año escolar, de campamento de verano las diez semanas de receso y catequesis todo el año. Y pudiera decirte que el eje transversal de todas las ofertas del centro es el crecimiento mágico. Nosotros aprendemos sobre matemáticas, lectura, ciencias. Me gusta venir aquí y hacer tareas. Me gusta estar aquí, yo siento que es como mi familia. Una familia que comenzó 25 años atrás con un grupo de jóvenes que trabajaban en el campo y querían superarse. Así, fueron creciendo y en el año 1991 se forman como una organización sin fines de lucro. La vida de este centro depende de todos los que nos colaboran y solo les puedo pedir que no permitan que estos niños queden en la calle, que no permitan que estos niños pierdan este entorno seguro que es para ellos la SAE. Hermoso trabajo y valores humanos es la huella que dejan en el corazón de cada estudiante. Gracias al centro de la SAE que me ayudó y por todo su apoyo y su contribución me ayudaron a que yo pudiera conseguir todos los donativos para yo asistir al Congreso de Medicina en Harvard y lo cual yo estoy bastante agradecida con ellos, muy agradecida. Lo lindo de esto es también poder entrar en sus familias porque me convierto en eso, en sus familias. Esta es mi felicidad, ellos son parte de mí, ellos completan mi vida. Les pido a todos que se unan a este esfuerzo para que un centro como este cada día pueda ofrecer nuevas opciones o nuevos programas para toda esta comunidad. pues saben que familia vamos a hacer una conexión en vivo con Homster School de la SAE donde se encuentra este grupo de maestros con la misión de preparar estas pequeñas mentes para el futuro. Vamos a darle un fuerte aplauso y la bienvenida. Ahí están, hola, saluden todos, hola, que se vean en la tele. ¡Ay, mira qué emoción tan grande! Ahí están todos unidos, qué bonito. Oigan, les quiero preguntar, ustedes también trabajan con una población inmigrante que vino como todos nosotros en busca de sus sueños. ¿Qué tan importante es este centro para estos padres inmigrantes? ¿Qué te puedo decir? Más que un centro somos su otro hogar. Somos aquel espacio donde los papás están seguros trabajando en los campos de que sus niños no están en la calle. Intentamos romper día a día las barreras sociales y comunicativas a la que esta población se enfrenta cada día. Es una misión muy pero muy importante y una responsabilidad muy grande al mismo tiempo. Sabemos que esta noble labor requiere de mucho esfuerzo. Sabemos que un centro como este necesita de la entrega de muchos voluntarios. ¿Sí o no? Sí Raúl ¿Qué te puedo decir? Este centro vive gracias a la generosidad de personas que no solo nos regalan su dinero nos regalan su tiempo nos acompañan en el proceso de día a día con estos niños y hacen posible que sus sueños se hagan realidad. Lo único que pudiera pedirles a todos es que se unan a esta gran familia. Pues ¿sabes qué? Nosotros en qué noche y a través de nuestro programa y la cadena Telemundo y para cubrir con un granito de arena algunas de las necesidades que ustedes pueden que ustedes perdón puedan tener y para que de alguna manera sigan comprometidos con el futuro de esos niños. Vean ustedes en sus casas los que están aquí ven esas caritas tan hermosas. Vamos a darle un aplauso a esos niños que están ahí que tienen ganas de crecer y de conquistar el sueño americano. Ese aplauso es para ustedes chamacones. Saluden, saluden. Quiero que sepan que qué noche no les tiene una sino les tiene una doble sorpresa. ¿Están listos? La primera. Llega un cheque de 15 mil dólares. Llega la mano de la estrella Kevin Ortiz como segunda sorpresa. Que pase el cheque y que pase Kevin Ortiz quien es nuestro cómplice en esta noche especial ¿De qué noche? ¿De qué noche? Ahí está la sorpresa. Vamos a cantar esta canción esta canción mi más reciente sencillo para todos ustedes de todo corazón y dice así por un beso de esos labios que tú tienes tan bonitos María lo que fuera solo por estar contigo subiría al mismo cielo para bajar tu estrella eres tú por quien respiro todavía no amanece y ya siento ganas de verte pero dime que me hiciste no te saco de mi mente ojalá y un día de estos me concedas el deseo el deseo de quererme porque no había conocido a alguien con tanta belleza como la que tienes tú de los pies a la cabeza es que estoy ilusionado de tus ojos de tus labios de tu manera de ser yo que tú ya la has notado que me gustas completita como Dios te trajo al mundo que estés bien enamorado ahí quedó como no gracias de veras Kevin Ortiz Kevin hermano gracias por ser nuestro cómplice en qué noche en esta noche tan especial nosotros sabemos que de igual manera siempre dices presente cuando se trata de una causa noble Kevin el micrófono y las cámaras de qué noche son para ti en este momento definitivamente no súper contentísimo de estar aquí con ustedes no muy agradecido por la invitación para mí es un honor estar aquí con ustedes es algo que a nosotros se nos da mucho no le estar apoyando a estos niños que lo necesitan no darles una sonrisa al estarles cantando pues ahora sí que para nosotros es un orgullo el poder estar aquí de parte de qué noche como no así es y Susana y para los niños espero que de verdad este granito de arena estos 15 mil dólares sirvan para que ustedes sigan con esta noble labor Susana gracias Raúl gracias a ti por permitirnos dar al mundo la obra que en este lugar se desarrolla adelante Kevin muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los niños que están ahí sigan adelante sigan luchando sigan aprovechando esa posibilidad que les da el centro de arte y oficios de la calle y aprovechen esos 15 mil dólares Dios los bendiga sigan soñando sigan adelante sigan triunfando y con ustedes luego de este sueño que se hace realidad no se muevan no se vayan vamos una pausa porque regresamos con más humor más diversión aquí en Que Noche donde cualquier cosa puede pasar regresamos con más fuerte aplauso al regresar es el momento que hemos estado esperando toda la noche estoy bien nervioso voltea para allá aquí en Que Noche Nosotros estamos más que felices aquí están estas princesitas de la vida hola Arianna y Brianna como es que tú le dices vale hola hola si le digo a mi hijo ya me he contestado son una belleza bueno recuerden al comienzo de nuestro programa nosotros sorprendimos a la esposa de este caballero aquí a la esposa de Cristian que se llama Dulce con un cambio de imagen le dimos esa gran sorpresa Dulce estuvo hospitalizada por más de 60 días porque además de tener gemelas pues ellas nacieron prematuras y que a raíz de esa situación su esposa pues perdió su trabajo ha sido realmente muy difícil salir adelante si o no mi amigo así es así es Raúl toda la gente nos decía que los bebés traen la torta bajo el brazo como suele decirse pero en esta ocasión pues empezó una rechita muy mala en ambas partes este y que te puedo decir hemos tenido bastantes este un poquito malas experiencias pero mira con la grande bendición de Dios estamos felices porque pues por ellas no me doblego ni mi esposa seguimos adelante así es de que fuerza dan verdad bastante bueno yo imagino que ya Cristian estás muerto de la curiosidad de impaciente por ver a tu mujer bueno pásame pásame aunque no lo crea Raúl no quiere cargarlos porque dice que tan chiquitos no le explico más que no querer es que respeto mucho tú como mamá tienes esa experiencia y le tengo mucho respeto a los niñitos así pequeñitos pero bueno estás listo ay yo no yo si los puedo malcriar puedo ser la tía consentidora ¿estás listo Cristian? claro que sí ¿estás preparado? es el momento que hemos estado esperando toda la noche sí entonces si estás listo estoy bien nervioso voltea para allá recibamos a Dulce Valencia mira mira la lomba Perdón que no me pare de recibirte, pero... ¿Permiso? Pero estoy de enana. No, no, no. Habíamos pedido que por favor entrara Dulce. Yo las extraño, ¿no? Yo creo que esta la cambiaron. Creo que la cambiaron. ¿Es usted Dulce? Sí, yo soy... Dulce, no es por nada. Siéntense, por favor. Creo que sí, es porque la niña... Bueno, ya Ariana ya está sorprendiendo. Ya las extrañas, ¿verdad? Sí. Pues llégale, llégale, llégale. Sí, mi amor. Yo no me he visto. Yo no me he visto. Dulce, ¿tú no te has visto? ¿No te has visto? Oye, ella dice que no se ha visto. ¿Cómo se ve? Hermosa. Muchas gracias. Gracias a que noche. Gracias. Esto ha sido un sueño hecho realidad. Muchas gracias por todo. Gracias a mi esposo por todo. Todos los tiempos se quejaba que no tengo tiempo para arreglarme, no tengo tiempo para ir al salón y... No, pues aquí va. Las sorpresas no terminan aquí para que ustedes sepan. Nosotros sabemos que tienes un gusto muy particular por alguien y por algo muy especial. Si eres tan amable, voltea ahí porque hay un mensaje que te mandaron. Ahí está. ¡Manda MS! ¡Manda MS! ¡Manda MS! ¡Manda MS! ¡Felicidades! ¡Manda MS! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De verdad que está haciendo... ¡Ay, un sueño! ¡No lo pudo creer! ¡No lo pudo creer! O sea, que nos mandaron un saludo. Muchas gracias, de verdad. Como dicen ustedes, ¡qué padre, no? ¡Ah, sí! ¡Qué noche! ¡Qué noche! Yo sé que tener dos hijos, la verdad es que sí es muy cansado. Sí. No da tiempo para nada. Y bueno, no nada más para las mamás, para los papás también. Así es. Puede ser muy cansado. Y veía que sí, mi esposo, gracias a Dios, me ha apoyado en todo. Ha estado como una segunda mamá, también hay cambiando el papá. ¿Ya duermen toda la noche? ¿Ya duermen toda la noche? Todavía no. Ahorita te doy unos tips, pero eso de ahorita. Ahorita te doy unos tips. Pero sí, los dos se cansan mucho, ¿no? Así es. Y es por eso también que queremos regalarle nada más y nada menos que... Un día de spa en el Hotel Billmore de aquí, de la ciudad de Miami. ¡Eso! En la ciudad de Coral Gables, Florida, aquí en el Hotel Billmore. Sí, van a disfrutar de un día de spa para que se relajen, para que estén tranquilos los dos. Y bueno, claro que yo me ofrecería de babysitter feliz de la vida, pero yo me tengo que ir a cuidar a los míos. Así que, Raulito, te toca ser el tío. ¿Ah? Te va a tocar ser el tío y cuidarlos a ellas. El padrino. Mientras ellos, el padrino, ¿ves? Que ellos pueden hacerse todos sus masajes y todas las cosas que lo van a hacer para consentirlos. Y tú cuidas a los niños. Y te mando una cámara porque me voy a reír mucho. ¿Va? Ah, sí, yo voy a ser babysitter para las niñas. Dale, ¿qué me estás haciendo hacer, de verdad? ¿De verdad? Ah, bueno, yo voy a ser babysitter de las niñas ahí en el Billmore de Coral Gables. Vale. ¿Y saben qué? Hablando en serio, con mucho gusto lo voy a ir a hacer en lo que me he metido. Pero aquí no terminan las sorpresas. Como en qué noche... Cualquier cosa puede pasar. ¿Saben qué? No les vamos a decir ahora. Al regreso de la pausa, les vamos a decir que aún hay más. Ya regresamos con mucho más. Aquí, en Qué Noche. Hoy en qué noche, sábado en la noche, con angelidad. Eso somos nosotros. Sí, somos tú y yo. Yo aquí, platicando aquí ya con mi comadre, ya grandes comadres de la vida. Ya, Dulce y Cristian, ya somos compadres aquí nosotros. Ya, ya, ya. Ya quedamos para el bautismo y todo. Exacto. Yo dándoles tips acá para que ya las niñas duerman toda la noche, porque sí, eso es lo más fuerte, yo creo, ¿verdad? Cuando los bebés no duermen toda la noche. Así es. Bueno, en la parte anterior de nuestro programa ya los sorprendimos primero, bueno, los trajimos de Los Ángeles. Luego le hicimos ya su transformación, su make cover, como le dicen en el inglés en los unites de status, ¿verdad? Y luego ya les dimos esta sorpresa de que se van al Vilmor Hotel, de que su servilleta aquí los va a ir, ay, Dios mío, a ser de babysitter y todo el asunto. Sí, pero creo que no es suficiente. Sí, ¿le gustó la sorpresa? Mucho, mucho, muchas gracias. Pero, ¿sabes qué? Está fuerte porque los dos perdieron su trabajo por esta bendición que les llegó. Ajá, claro que sí. Entonces, yo creo que sí deberíamos ayudarlos con algo más, ¿no? Porque ¿en qué noche? Pues cualquier cosa puede pasar, Raúl. Sí. Y un empujoncito, pues es un empujoncito. Los ayudamos, ¿verdad? Deberíamos ayudarlos con mucho más. Claro. Porque aparte ahorita dijeron que los bebés no habían traído torta bajo el brazo. Ajá. Entonces, ¿qué tal si, como en qué noche? Cualquier cosa. Puede pasar. Puede pasar. Les queremos dar. Nada más y nada menos. ¿Qué? ¡Cinco mil dólares! Ahora sí es tan difícil que agarren el cheque. Muchas gracias, ¿verdad, Angélica? Es algo para los pañales, para los biberones, para la bómula, para todo lo que se tiene que comprar. Muchas gracias. Un empujoncito. Un empujoncito. Una bendición. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Pero... ¿Cómo se siente, Cristian? Feliz, muy feliz, muy bendecido y muy agradecido con todos ustedes, con el show, por hacer realidad nuestro sueño, el sueño de mi esposa. Pero mira. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Hay un error. Hay un error. Perdón, muchachos. No, perdón. Hay un error muy grave. Yo creo que sí. ¿Hay dos niños y un cheque? Y solo un cheque. Eso está mal. No me salen las matemáticas. No, 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 no. Esto equivale... No, no, no. Esto equivale a un... No, yo creo que nos equivocamos. Yo creo que sí, porque si este niño se lleva 5 mil dólares, esta niña, la otra niña se tiene que llevar... Que venga otro cheque por... ¡5 mil dólares! Total de 10 mil dólares. ¡Felicidades! 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 Y a ustedes, sigan el ejemplo de familias como esta, señores, que nunca, nunca dejan de trabajar y nunca dejan de soñar. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana aquí en Tenoche, donde cualquier cosa pueda pasar. ¡Bye, bye! ¡Cuídense! Gracias, amigos.